Oye mi cielo, escucha este consejo Toma tu dulce tiempo como miel de agotear Oye mi cielo, escucha este consejo Toma tu dulce tiempo como miel de agotear Toma tu dulce tiempo I am human, I got issues that you learnin' But it's better with you Make you look for all of this beauty Oye mi cielo, escucha este consejo Toma tu dulce tiempo como miel de agotear Oye mi cielo, escucha este consejo Toma tu dulce tiempo como miel de agotear Como miel, como miel Como miel, como miel, como miel Como miel, como miel Como miel, como miel Como miel, como miel Como si tus fuerzas junto con las mías Podrían salvar el mundo Salvar Oye, mi cielo, escucha este consejo Toma tu dulce tiempo como miel de agotear Oye, mi cielo, escucha este consejo Toma tu dulce tiempo como miel de agotear Oye, mi cielo, escucha este consejo This is Me It's the sea I am I, it's enough for me Just in a my divinity Here and now we're far removed Cause the lies I get to chew